Vamos a dar comienzo a la Junta Extraordinaria. Por favor, apague sus teléfonos móviles y no fumen. Para hablar, levanta la mano. Y para insultarse, también me la levanta. Orden del día. Punto primero. Qué monaba esta chica siempre. Qué monaba esta chica siempre. Adiós. ¿Puedo decir una cosa? Sí, claro. Qué monaba esta chica siempre. Oye, la fiesta, p*** madre. Qué bien. Oye, qué monaba esta chica siempre. Qué monaba esta chica siempre. Además de ir muy mona siempre, es que sabe hablar bien. Muchas gracias. Qué monaba esta chica siempre. Y qué monaba esta chica siempre. Qué monaba esta chica siempre. Qué monaba esta chica siempre. Váyase, señor Cuesta. Váyase. Qué monaba esta chica siempre. 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 ¡Qué mona va esta presidenta siempre! ¡Qué mona va esta chica siempre! ¿Sí? Pues a mí no me gusta. ¡Qué mona va este chico siempre! ¡Qué mona va esta chica siempre! ¡Qué mona va esta chica siempre! ¡Qué mona voy yo ahora siempre! Aprobado por mayoría. Se acabó la junta. Todo el mundo a su casa.